Dios mío, la sábila o aloe vera sirve para todo. Esta planta puede cambiar tu vida. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. El aloe vera, conocido también como sábila, es una planta muy apreciada y usada debido a la gran cantidad de propiedades que posee. Es posible que hayas escuchado hablar de esta planta, ya que en una gran cantidad de países y diversas culturas la utilizan por sus extraordinarios beneficios para la salud. El aloe vera posee múltiples propiedades muy beneficiosas para nuestra salud, por lo que resulta muy aconsejable su cultivo en casa. Se trata de una planta muy resistente que crece al sol a temperatura media. Antes de continuar, recuerda siempre dejarnos en los comentarios tu nombre y desde dónde nos escribes para así poder interactuar contigo. Continuamos. ¿Para qué sirve el aloe vera y cuáles son esas propiedades tan beneficiosas para nuestra salud? Posee vitaminas A, B, C, musílagos, minerales, taninos y aminoácidos. Protee el sistema inmune. Ayuda a tratar enfermedades óseas como la artritis, osteoporosis y el reumatismo. Es un coagulante. Sirve como cicatrizante. Es nutritivo y un energizante natural. Ayuda a la digestión. Funciona como un depurativo natural. Es un generador cutáneo. Permite generar las células de la piel. Promueve la generación de los tejidos internos. Sirve como antibiótico, Anargésico y antiinflamatorio. ¿Cuáles enfermedades podemos tratar con el aloe vera? La sábila es un analgésico y antiinflamatorio natural. Por lo tanto, permite tratar traumatismo como la tendinitis. Lumbago, esguinces y golpes. Alivia dolores musculares, torceduras y el dolor de las articulaciones. También permite mitigar el dolor de la muela. Cura las ampollas. Para ello, debes aplicar el gel que se encuentra en el interior de las hojas de la aloe vera. Alivia el dolor de cabeza, especialmente a causa de la sinusitis. Ayuda a la salud dental. Desinflama las encías. Elimina la placa dental. Elimina manchas y blanquea los dientes. Si quieres usar el aloe vera para estos fines, puedes masticar el gel de la planta durante varios minutos, dejando un día por medio y obtendrás excelentes resultados. Permite tratar várices y venas varicosas. Ayuda a curar y degenerar tu piel. Cura irritación de la piel por picaduras de insectos o heridas producidas por el contacto con medusas. Alivia el dolor por quemaduras leves. Alivia la picazón y escozor de la piel. Cura la caspa. Cura el herpes labial. Permite tratar las hemorroides mediante su aplicación tónica. Utilizada para tratar conjuntivitis. También se utiliza para tratar trastornos digestivos o intestinales, como la colitis ulcerosa, colon irritable e incluso enfermedad del Crohn. Es un cicatrizante natural, muy efectivo para remover o disimular cicatrices y otras marcas en la piel, como las estrías. Ayuda a tratar infecciones vaginales, como la candidiasis. Es un excelente protector solar. Combate el eczema, tanto si aplica el gel de manera tónica como si lo consumes oralmente. Es un excelente remedio natural para el acné. Ayuda a protegerlo y eliminarlo. Permite aliviar las heridas abiertas. Para ello, debe utilizarse el gel o pulpa de la sábila. Usos cosméticos. Ayuda a suavizar la piel. Se utiliza en gel o loción como crema, después de afeitarse o luego de una depilación. También puede hacer como fijador natural del cabello. Por otro lado, puede ayudar a disimular y eliminar las arrugas. Ayuda con enfermedades de tipo óseo, como la artritis y el reuma. Antifúngico. Elimina los hongos y el pie de atleta. Previene diversos trastornos digestivos, incluyendo el ardor en el estómago. Es un excelente natural. Limpia la piel en profundidad. Por si fuera poco, un dato muy relevante. Esta planta absorbe elementos tóxicos derivados de materiales PVC, pinturas, esmaltes que son altamente perjudiciales para nuestra salud. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te serán de gran ayuda. Y será hasta la próxima entrega.